Muy bien amigos, continuamos con más de Cabina Elite y por acá ya estamos también para continuar con más y quiero decirles chicos que tenemos otra entrevista súper linda, ya con alguien que forma parte de la familia de Cabina ¿Cómo estás? Vamos a estar conversando con la gente del Mall del Sur que siempre nos traen buenas nuevas noticias súper lindas para toda la gente que visita el mall. Hola, hola, Denise por aquí, ¿quién por allá? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo han pasado? Súper bien, qué chévere poder conversar otra vez con ustedes, qué lindo, siempre nos traen buenas noticias, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se está tramando el mall para toda la gente linda que los visita? Bueno, nosotros no dejamos de festejar a mamá, yo es el mes de mamá, las circunstancias fueron un poco diferentes en este mayo, ¿verdad? Por todas las medidas y lo que tuvimos, ¿verdad? Pero, de todas maneras, el centro comercial preparó una actividad que la tenemos desde el 28 de abril y está hasta la próxima semana, hasta el 27 de mayo, con el concepto de mamá renueva. Este mamá renueva significa que nuestros clientes, al presentar sus facturas, participan en el sorteo de dos premios de 5 mil dólares, para que puedan renovar lo que quieran. Renovar su cocina, su closet, su casa con 5 mil dólares, creenme amiga que les alcanza. Y van a ser dos oportunos ganadores, ¿verdad? Sí, dos ganadores por sorteo, sino que al mismo tiempo nosotros tenemos un programa de fidelización en Moldel Sur, que lo arrancamos en abril con la promoción de regreso a clases que se llama Puntos para Soñar. Ok. Lo para Soñar significa que en el mismo periodo de la promoción, del 28 de abril al 27 de mayo, los clientes que nos presenten facturas también de ese periodo, acumulan puntos para llevarse premios de temporada. Es decir, que si van cumpliendo con la tabla de puntos, pueden canjear por electrodomésticos, estamos hablando de refrigeradoras, cocinas, secadoras, lavadoras. Súper. Bueno, todo lo que tú te imagines, gente, las horas están metidas ahí y también pues tenemos otras cosas que le encantan a la gente, como los celulares, maxibonos, órdenes de compra. Es decir, que no solo participan en el sorteo, sino que también podrían ellos ir revisando las tablas, los puntos y van a cambiar. Y me parece espectacular. Imagínate tener tantas oportunidades de ganar. O sea, es como que ganas o ganas. No hay atracción. Divino. Es decir, y qué chévere que por este mes de las madres hayan tenido esta iniciativa tan bonita. O sea, tú sabes que hay muchas mamitas que a lo mejor dejan de hacer cosas para ellas, por dedicárselas a su familia, por dedicárselas a los hijos. Y qué lindo que se dé esta oportunidad de un regalo para mamá, donde ella pueda tener la oportunidad de elegir lo que ella quiera. Si quiere renovar el clóset, la cocina, el cuarto, le va a alcanzar. Y qué bonita iniciativa del Molde, ¿verdad? De Molde del Sur. Sí, la verdad es que creemos que la campaña gusta efectivamente por lo que tú dijiste, ¿no? Con cinco mil dólares en realidad yo puedo hacer muchas cosas, muchas cosas que puedo estar necesitando. El concepto de renovación siempre es atractivo, pero así mismo pues nos puede ayudar en cualquier necesidad que tengamos esos cinco mil dólares. Y lo otro pues es siempre este deseo de Molde del Sur, de premiar a nuestros clientes, que realmente son clientes muy fieles. Nosotros siempre estamos, vivimos agradecidos por todos esos clientes que nos visitan, que no nos dejan de visitar, que disfrutan nuestras actividades, que se coplan a todos estos horarios y a todas estas condiciones que han ido cambiando. Oye, y entre esas creo que está mi mamá, ya le voy a decir que esté más atenta a las promociones, porque ella siempre que la llama, mami, ¿qué haces? Estoy aquí en el Molde del Sur, mi hijita, me viene un ratito a ver una cosita y le encanta, le encanta. Si tú no tienes idea, ella vive cerca de ahí. Entonces ese es su lugar favorito. Ella va, se recrea, compra ropa, come, hace todo en el Molde del Sur. Sí, es que realmente es así. Cuando tú vives cerca de un centro comercial es al que más visitas. Y si es un centro comercial que reúne las características que tú buscas, ¿no? Entre mix de tiendas, tranquilidad, paz, servicios y demás, donde tú vives ahí. Ya le voy a decir, ya le voy a decir que participe. Yo creo que ella no se ha enterado, porque donde se entere, olvídate, amiga. Arrasa con toda esa señora. Está muy bien, está muy bien. Esos son los clientes que necesitan. Me encanta. Me encantaría que nos recuerdes cómo podemos igual revisar las redes sociales de Molde del Sur, si hay alguna publicación en la página de Instagram o de Facebook, para que la gente también por ahí pueda revisar y chequear un poco. Siempre. Todas nuestras noticias siempre están en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, en la página web. Las redes sociales son arroba Molde del Sur, súper sencillo. En la página web también la buscas por Molde del Sur Ecuador, ¿verdad? Y ahí pueden chequear las reglas de las promociones, desde cuándo son activas, qué es lo que se viene a continuación, todo. O sea, siempre estamos tratando, pues, de actualizar por estos medios que nos permiten acercarnos a nuestros clientes. Gracias a Dios. Enhorabuena. Contarles todo, horarios, promociones, actividades que tenemos. Entonces, por ejemplo, ya el día de ayer en la tarde ya publicamos el nuevo horario que rige desde ahora, fin de semana, que ya estamos abiertos nuevamente. Entonces, aprovechar, imagínate justamente, antes del Día de la Madre, pues, de pronto no tuvimos la oportunidad de comprar ese regalo que hubiéramos tenido porque no teníamos los fines de semana y trabajamos de lunes a viernes. Entonces, bueno. ¿Ahora es cuándo? Es la oportunidad de hacernos un poco, de ponernos al día si no hemos comprado algo. Buenísimo. Muchísimas gracias por toda esa información valiosísima. Yo sé que a toda la gente que visita Moldel Sur le va a caer como anillo al dedo tener la oportunidad de ganarse premio, de ganarse 5 mil dólares, chicos. Así que visiten Moldel Sur y una vez más, gracias por buscar Cabina Élite, por contactarte con nosotros y por a través de este medio contarle a todo el mundo las buenas nuevas de Moldel Sur. Bueno, gracias a ti. Chau, chau, que estés bien. Me encanta, chicos. Divina.